Free Time es una presentación de SAP y Macromercado Mayorista. Cuanto más compras, menos pagas. Bienvenidos a Free Time. A días de la Navidad les traemos un programa completo. Con mucha cultura. No, porque yo tenía la teoría de que las personas que hacían la gestación doble tenían un tamaño... Entretenimiento. ¿Qué? ¿Le dais de un avioncito? ¡Qué cabrón! ¡Ah, qué lindo! Y moda. Deseándoles desde ya una gran noche buena y una feliz Navidad. El nombre de toda la familia de nuestro programa. Así comienza Free Time. De esta manera comienza un nuevo programa de Free Time. Y no estoy solo como hace cuatro años. Estoy acompañado de Luli Cardaviano. Un placer, Luli, como siempre, estar frente a la pantalla de Free Time. ¿Pero cómo está Fer y cómo están todos ustedes viviendo y disfrutando de esta temporada impresionante? Estamos a pasitos del verano y como siempre acompañándolos. Porque además el equipo de Free Time no para todo el material, todo lo mejor que va a suceder en el verano. Lo vamos a compartir con todos ustedes. No solo nacional, sino internacionalmente y además recorriendo toda la costa, desde Costa de Oro a Tratia, Punta del Este. Vamos a estar en todos lados llevándote todo lo que pasa en movida, en el verano y todo. Pero hoy ya comenzamos porque tenemos un material imperdible. Por supuesto, ¿qué te parece Fer y los invitamos a todos nuestros televidentes a disfrutar de este gran festival internacional del folclore que se realizó en San Ramón? ¡Salud! Para que yo quiera agarrar al gaucho número uno, me dijeron. ¿Cómo le va? No sé dónde está el gaucho número uno. ¿Cómo está pasando? Y acá buenazo. Una fiesta, ¿no? Una fiesta esta, sí. Yo vine a acompañarlo y a animar un poco junto con el compañero ahí que anima. Maestro de ceremonia, ¿eh? Usted es maestro de ceremonia, no baila. No, no. ¿Pero cómo anda para bailar? Pero, no sé si yo estaba en un grupo de años. Ah, bien. Todavía me puedo agachar. Todavía me puedo agachar. Arrancó anoche, hubo una amenaza de lluvia, pero mirá el día que... Exacto, te puedo decir que se ha rezado como nunca. Hemos hecho cadena a Rosario realmente. Pero sabemos siempre que el barba, como decimos nosotros, siempre nos da una mano y se porta. Y hoy, como lo ves, están todos aquí de pie, nuevamente. Hoy que es la etapa fuerte del concurso. Ay, no, me muero. No, 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 me muero, me muero, me muero. Pará, pará. Dale de nuevo, dale. ¡Eh, cabrón! ¡Qué lindo! ¿Eh? Está enamorado. Está enamorado. Estos jóvenes de ahora, ¿eh? ¿A usted le daban de comer los raviolcitos en la boca? No, yo se lo daba en la boca. ¿Dónde está su...? ¿Usted anda sola o compañero? ¿Dónde está? Me está quemando. Y bueno, mirálo. Es un gorrito azul. Sí, acá es un limoso mío de la barra. ¡Este es niño mío de la barra! Mirá lo que es. ¿Alguien que te dé de comer? No, no, no. No, no. Es un bebé, ¿no? Es un bebé. 15. 15, ah, semejante p***. ¡Oh, pobrecito! ¿Cómo están esos ravioles? ¡Ay, no sé! No tengo tenedor para... ¿Y vas a tener que empezar a meter los dedos? Me estaba pensando, pero me voy a quemar. Bueno, ¿cómo están pasando? San Ramón de fiesta hoy. San Ramón de fiesta. Nosotros venimos de San Jacinto. En realidad somos medios de por ahí, resparramados, pedrera, tapia, altalita, Montevideo. Y bueno, llegamos hace un ratito, pero promete, ¿no? Así que en un rato los tenemos arriba del cenario. En un rato arriba del cenario. Le llaman el quiebra yugo, porque un buey se sublevó. Y la indiada del paraje, nunca del buey se olvidó. Y seguimos disfrutando de más Freetime. Y llega un momento donde Fer es especialista. ¿Saben por qué? Porque llegan los chimentos. ¿Viste que ahora está de moda eso de Pampita, Vicuña y la China Suárez? Estás desactualizada porque no entraste a www.freetimemagazin.com.au Ahí te vas a enterar de todo lo que pasa en materia de espectáculos. Uruguayo, argentino y de todo el lado, porque ¿sabés qué? Los periodistas que tenemos son increíbles. Pero ¿sabés qué? No te muevas de ahí, porque ya se vienen los videos más divertidos de Freetime. Nuestra producción trabaja y trabaja bien. Y si vos, que estás mirando, querés mandar tu video, podés hacerlo a este número de WhatsApp. Yo ya grabé el mío, así que vos no te quedes afuera. Hola a todos, los saluda el profesor Pablo Javier Bengochea. Y bueno, les queremos decir que además de que Peñarro está muy contento, ¿no? Por el título que tuvimos con la apertura, queremos saludar a la gente de Freetime. Bueno, evidentemente los saluda, digo el lugar, ¿no? A toda la gente de Freetime. Así que bueno, creo que sigan prendidos ahí a la pantalla de DBTV, como lo tienen acostumbrados a todos. Así que un gran verano que se viene.